Venga, se está man, névngase. Oye Rubén. A ti te queda bien el sombrero? No, no creo que no. No me queda hoy. Estoy esperando un amigo mío de las tablas. Hermano de ese llamado hay que mandarles una horma especial. No le quedan, no hay horma. Avión, a la cara. Hey Rubén. ¿Te va mataz que la mano? No, Calle, bro de este. Santiago, Directory, ¿veragüense? Tenia que ser. Claro que sí. Oye, Rubén, cuéntanos, hoy está haciendo tu recorrido a nivel nacional acompañando a Manuel, a Tito. Pocas veces salgo de Santiago para actos como este, pero tuve la invitación de Tito y de Manuel de venirlos a acompañar aquí a las Aminas. Y para mí es sumamente importante acompañar a Manuel y a Tito en este homenaje póstumo a don Arón Cohen, que además es un ejemplo para las futuras generaciones y que ojalá muchos panameños, como lo dijeron los amigos, imiten en el ejemplo a don Arón. Ya terminando tu periodo en este julio, ¿no? Triste, cada día que llora más. ¿Se va a quedar calvo? Sí, vaya con el camino de Tito. Cuéntanos algo, ¿cómo evalúas? ¿Qué sientes que te ha faltado? ¿Qué sientes que se ha logrado? No, pudimos haber hecho mucho, pero efectivamente nada es perfecto en este mundo, solo Dios es perfecto. Pero hemos avanzado en la dirección correcta, yo creo que el paquete de reformas que se aprobó al Código Electoral garantizan principalmente para los panameños una estabilidad. ¡Eso es mentira! Eso para nosotros es importante haberlo conseguido en esta legislatura. Y creo que esa es una de las leyes fundamentales que se han aprobado en este periodo y que dejamos con un gran legado a los panameños. Que eso fue una canallada. De verdad. Al final, ¿quién es tu candidato primero de julio? ¿Alianza PRD-CD o PRD panameñista? Hay 70. Hay la gente que te está pidiendo, pero dice que no se puede. No, yo no puedo sacar el apoyo, hermano. No puedo sacar el apoyo, pero hay 70. Hay 70. 70 amigos. Carajo. Qué mareo, ¿ah? Grande. Amigo hay amigos. Sabe mucho Rubén. Vamos a darlo así, nos estaremos dando cuenta. Saludos a madre. ¿Y a casa? Y a mi hermano casi. Y a Jaramillo, ¿va a dejarlo por fuera? Jaramillo, ¿te da plomo? No, 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 nadie da plomo aquí.